Pues yo desde Adela, creo que vivo el montaje como una tragedia muy universal. Todo lo que sucede me parece que es muy fácil sentir identificado cualquier persona. Y aunque derive de la Casa de la Norte de Alba en sí, no es para nada una obra que cuente una anécdota de la Casa de la Norte de Alba, sino que es una enorme tragedia que surge con el pretexto de la Casa de la Norte de Alba. Me parece un personaje maravilloso, como puede ser que te den Antígona, Medea o cualquier cosa. Cualquier personaje grande de los que cualquier actriz puede soñar. Bueno, me toca. Yo hago de Pepel Romano y primero he explicado un regalo de personaje. Un reto como actor también, el trabajar un personaje del que siempre se habla y se dibuja a través de los demás. Eso ya como actor me resultó un reto muy interesante, en el que he tenido la suerte de poder trabajar con este mágico de equipo. Y de la obra decir el peso de las decisiones, la importancia de las decisiones en la vida y las consecuencias que conllevan. Y eso, como decía Lucía, que no trata una anécdota, trata temas muy profundos, en el que en mi opinión mucha gente se puede sentir identificada, porque son temas que a todos de alguna manera nos tocan, temas de la vida cotidiana. Al fin y al cabo es una relación entre un hombre y una mujer, una relación de amor. Quien no ha discutido en su casa en algún momento por la suegra, al fin y al cabo es tan natural como lo puede tener uno mismo en su casa. Todos vivimos historias de amor más intensas, menos intensas, con más pasión, pero están ahí y las vivimos. Y entonces sentirte identificado cuando tú lo ves es realmente fácil. Y los técnicos...